De alguna manera ya no están Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir, te amaría Por mil años más Amarte por mil años más No tengas miedo a sentir, te amaría 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 Señor, Juan Ramírez, a los que ha dado de sus hijos a los señores, vamos a entrar. A la señora, a la mujer, a el de usted, a acompañarle. Tens, kamu que haya, vamos a entrar. A este reto. A la señora, a la mujer, a la mujer, a la mujer. A la señora. ¡Gracias! 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 en sus vidas el 29 de diciembre de 2019 y que queda registrada para la historia de ellos dos la unión. Y a nosotros nos queda, por supuesto, a todas las familias, los familiares, amigos y demás personas conocidas que aprecian, que apreciamos y el honor a Pondina y Caperino alzamos nuestras rodillas y digamos que no va a ellos. Salud. Ya la cita en un sábado. Vale. Por tu sol. Así. Bueno, pues, es por mis aplausos, señores. ¡Aquí de! ¡Aquí de! Solicitamos. ¡No ocultasemos a ustedes! ¡Seguimos gallando! ¡No ocultasemos a ustedes! ¡Eso! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.